Bueno, ya por ahí estamos conectándonos con nuestros seguidores desde el Periódico El Costanero. Es bastante interesante esto de ver cómo las redes sociales te ayudan muchísimo a tantas cosas, ¿no? Y precisamente para empezar este en vivo, lo interesante es ver cómo te da el tiempo en el que tú vas a estar con todas las personas que nos siguen a través del Periódico El Costanero. Y bueno, bienvenidos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar que se transmite por Facebook del Periódico El Costanero cada martes y jueves gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta, que precisamente está condicionando su espacio para poder recibir a todos sus clientes. Un lugar muy bonito, muy acogedor y sobre todo la compañía de quien está en el lugar, y que es la propietaria y que siempre está viendo las mejores condiciones para sus clientes. Este martes 14 de julio conversaremos con Mercedes Guerra Secaira. Muchas gracias, Merchita, por estar aquí en Periódico El Costanero y sobre todo en Conversaciones Frente al Mar. Ella es gestora de eventos turísticos y culturales, exdirectora de turismo, de cultura y patrimonio provincial de Santa Elena, exdirectora de turismo del GAT municipal de Salinas, capacitadora y supervisora de tripulantes de aviación. Con ella conversaremos sobre Salinas, paraíso azul del Pacífico, no considerado para aperturar sus playas con COVID-19. Y bueno, quienes nos están siguiendo tienen la oportunidad también de hacer preguntas, de mostrar sus inquietudes. Nosotros las iremos dando a conocer a medida que vamos conversando aquí con nuestra invitada. Mechita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y realmente tenemos muchas cosas afines y en común, más allá de que también el apellido, ¿no? Sí, Olguita. No somos familiares, pero tenemos muchas cosas en común. Trabajar en turismo, trabajar en municipios, trabajar en prefecturas y en aviación. Mira tú. Qué coincidencias tan grandes. Muchas gracias, Olguita. Muchas gracias por esta invitación a tomarnos un cafecito frente al mar. Mi pasión toda la vida ha sido también Salinas, mis papás, mis abuelos, me dejaban acá desde la época que tú salías de vacaciones en la costa. Lo típico era que te vayas a la playa a disfrutar los cuatro meses, porque ahí teníamos cuatro meses de vacaciones, y uno llegaba negrito, negrito a la casa ya después para iniciar clases. Así que Salinas es mi hogar y amo todo lo que significa la playa. Y para mí es un gusto estar aquí conversando el día de hoy. Y mira tú, otra coincidencia más. Yo también, pues, cuando estaba pequeña tenía esa posibilidad. No íbamos a Salinas, íbamos a Posorja, cerca, entre Posorja y playas. Y así mismo pasábamos muchísimo tiempo en el mar. Yo creo que una de las vinculaciones más grandes que podemos tener es precisamente esa conexión que tenemos con el mar, con el gusto por disfrutar, no solamente de bañarse en el mar, sino el tema de la contemplación, el de poder caminar por la playa, el poder disfrutar de los paisajes, de los atardeceres, incluso de los amaneceres maravillosos que se ven en Salinas. Y precisamente la isla de la fruta y todo esto tiene que ver también con en algún momento la vinculación nuevamente hacia ese espacio desde hace 21 años. Increíble. Y, Mechita, bueno, como habíamos mencionado, y precisamente este paraíso azul, porque Salinas tiene esa particularidad, esa particularidad de mostrar a la playa como que si estuviéramos en el Caribe. Sin embargo, estamos en la punta más sobresaliente de ese gran mapa de América del Sur, ¿no? Esa punta que la podemos ver, que la podemos visitar, que enamora a mucha gente, que llega y que, bueno, se hicieron también algunos caminos, corredores, bicicletas, etc., para poder también pasear por ese lado, ¿verdad? Y, claro, o sea, nosotros anhelamos en temas, al menos de temporada, estar en la playa. Pero desde hace un tiempo para acá, al menos este recurso natural tan importante para el Ecuador, porque es como precisamente se lo mostró en algún momento, paraíso azul del Pacífico Sur, ¿no? Así es. Que realmente una connotación que llena, que marca y que hace que generemos más compromisos. Quien está vinculado a ese sector realmente tiene un compromiso. Y es precisamente ese compromiso de velar por ese espacio y por todo lo que lleva alrededor de él, ¿no? Porque está Salinas, está Libertad, está la parte alta de Santa Elena. Y de ahí para adelante, nuestro maravilloso Ecuador que sigue abriéndose y aperturándose a través de las playas de Manaví, de Esmeraldas, etc. Entonces, ¿cuál es la preocupación que hemos visto en diferentes conversaciones, en diferentes actividades y acciones? ¿Qué pasa con Salinas? ¿Qué pasa con este punto más importante sobre Salinas del Ecuador? ¿Cuál es tu primera impresión en relación a esto, ya que has estado muy vinculado al tema turístico desde la función pública? Bueno, mira, justamente como tú lo decías, en el año 2010 exactamente, hubo un reconocimiento por parte de la Asamblea en llamarlo Salinas Paraíso Azul del Pacífico Sur. ¿Y cómo nació esto? Justo con el impulso de decir cuánta hermosura existe en nuestras playas, en Salinas, lo que es Hanconcito, cuánta historia también tenemos, tenemos el primer pozo petrolero, tenemos todo lo que significa la pesca ancestral, que hasta ahora existen ahí las barcas de estos dos grupos que tenemos, uno al pie del Colón Miramar y otro en Chipipe. Toda esta información fue enviada a la Asamblea y se llegó al reconocimiento de este título de Salinas Paraíso Azul del Pacífico Sur. ¿Pero qué sucede con todo esto? No existe un seguimiento, ese seguimiento de ordenamiento, de gobernanza en sí. ¿Qué es lo que hacía mucha falta? Es decir, bueno, aquí quién es el que limpia la playa, cómo es que se estipulan los horarios. Existían ordenanzas muy antiguas que se fueron cambiando poco a poco, pero es un trabajo muy, muy minucioso que si tú lo dejas de hacer, di tú por un mes, dos meses, esto retrasa demasiado el avance de lo que es realmente y de lo que se merece Salinas. Por ejemplo, Salinas sí, ha mejorado en sus calles por José Luis Tamayo, ha mejorado sus calles en Santa Rosa, pero ¿qué pasa con el corazón central de Salinas? ¿Por qué todavía las personas que caminan hacia un micomisariato tienen que bajarse a la calle porque las veredas están destrozadas, porque no existe una pavimentación adecuada? ¿Qué es lo que sucede con todo eso? ¿Cuál es el ordenamiento que realmente se debería de hacer? Entonces, yo creo que no existe una prioridad tanto de la visión de qué es lo que realmente es Salinas. Salinas tenemos tantas cosas por hacer y hasta el momento creo que está un poco retrasado todo eso. Bueno, sí, es verdad lo que tú dices. He tenido la oportunidad de ver muchos destinos de playa precisamente y hay cierto tipo de situaciones que se generan en torno a ello. Tiene que ver precisamente con quienes están dentro del lugar, que son las personas que viven, que nacen, que crecen en ese sitio. Tiene que ver con las autoridades, pero tiene que ver también con un elemento sustancial, que es ese aliado estratégico más importante que tienen, en este caso, estos destinos que son marcados por precisamente su recurso natural y que son turísticos. Ese espacio que lleva precisamente a hacer que ese sector tenga un superávit económico, precisamente porque mantiene y tiene un recurso importantísimo como es el recurso playa. Y que en este momento, a partir del COVID-19, se comienza a ver también afectado de una manera muy significativa porque es ese turismo de masas, es el turismo que tú no necesitas vender, porque la playa ya es un producto que está listo para ser única y exclusivamente vendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder vender algo, para poder tener todo una planificación y una orientación, que las personas llegan desde Guayaquil, desde Quito, desde cualquier parte, desde cualquier lugar, hacia la playa, pero tú estás en el lugar y tú eres el que pones todos los reglamentos y todos los lineamientos de cómo estar en ese lugar. Fíjate tú, resulta que ahora, desde hace muchos años atrás, se crea el fin de año toda una llegada de personas, de turistas, que qué bueno que lleguen las personas y los turistas a dinamizar este sector, pero sin embargo llegan con los monigotes a quemarlos al pie del mar. Y en lugar de que cada día podamos tener una mejora de la condición y de sobre todo ir creando pautas por el tema ambiental, sobre todo, algo que verdaderamente pudiéramos nosotros decir, bueno, sí, ustedes pueden venir acá, pero tienen estos lineamientos que seguir. Sin embargo, se pudiera incluso considerar el término tierra de nadie, porque ya pasó. Esto pasó precisamente en el mes de diciembre de este año 2019, el año 2019 para el 2020, y que es donde hay una detonante, pero significativa para conocer que efectivamente eso para Salinas ya no se tiene que tener más. Sí, es más, yo creo que si cogemos a este virus y lo vemos de una manera de transformar esta tragedia en algo positivo, es justamente eso. Es como que la tierra dijo, necesito descansar. Tú ves ahora todas las playas, cómo se han regenerado. Ellos también necesitan un descanso. Ellos necesitan ese cambio, ese decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano empezó a faltarle, como decir, el respeto al ambiente y a la cultura. Ellos creían que la asociación o el sinónimo de sol y playa, de turismo de sol y playa, era decir cerveza y bronceado. Las cosas no son así. En dejar la basura en la playa, en dejar la comida en la playa, todo lo que se refiere a todo el mal uso de un patrimonio natural como es la playa. Todo eso se ha visto tergiversado a cómo debería de ser. Por eso yo creo que si realmente las autoridades toman conciencia de lo hermoso que tenemos y de lo que no se ve muy, muy, como decir, tú dices, fuera del país hay playas hermosas, pero a mí me ha tocado ir a países, inclusive hay playas en Europa que las pueden visitar por el internet, donde ves playas chiquitas, playas llenas de piedra, playas de color negro. Nuestras playas son dignas de cualquier visitante a nivel internacional. Y basta darnos cuenta de que con un poco de manejo, de con algo tan simple, con una nueva ordenanza de mayor regulación o un reglamento que se adicione a la ordenanza actual, porque existe una ordenanza de manejo de playas, lo que se necesita es un reglamento que la acompañe justamente para esta situación, podría darse un nuevo cambio, un nuevo cambio que realmente Salinas y la libertad y Santa Elena se lo merecen, porque no debemos de ver a Salinas como un solo punto. Santa Elena son tres ciudades que están seguidas y que todas deberían de tener el mismo manejo. Totalmente de acuerdo. Es necesario, o sea, imagínate, es todo el sector costero que precisamente dentro de esta provincia tiene, Santa Elena, Salinas, la libertad. Y precisamente cuando se supone que pudiera haber un trabajo en conjunto, planificado y organizado, y precisamente porque todos tienen, al menos dentro de ese sector, tienen el recurso natural y bonito, es la playa. Y lo que hay que precisamente es potenciar ese recurso natural existente y que, como les digo, no es necesario el hacer tanta promoción y publicidad. Eso ya está. Es parte de lo que precisamente la gente quiere vivir en tiempos de temporada. Incluso en este momento que hemos estado por el COVID, hemos estado en cuarentena y las playas aún más se mantienen cerradas. Y precisamente en esa decisión que han tomado las autoridades a nivel nacional del COE, pero que también en un momento determinado se dio a cada municipio la responsabilidad de llevar a cabo la forma como quieren empezar a generar las diferentes acciones para empezar a perdurar, no solamente en lo que es Salinas, Santelena y los sitios de playa, sino en todo el Ecuador. Todos tienen esa disposición de poder organizarse. Vemos que Salinas está como quieto. Vemos que Salinas está como, no sé, estamos esperando a ver si es que el COE nacional o el COE local, y tenemos esa facilidad para decir o determinar que otro es el que tiene que resolver en torno a nosotros. Sin embargo, sabemos que viene la apertura de las playas y que en ese interín de tiempo va a haber solamente para Salinas la posibilidad de hacer avistamiento de ballenas, ¿verdad? La visita, que tampoco sabemos de qué manera se va a organizar. ¿Qué es lo que le está faltando realmente a Salinas para poder hacer un trabajo? Sí, yo tuve una conversación justamente con una amiga del ministerio y todo lo demás de turismo, pero es verdad lo que se conversa a nivel general, no solamente con ella, sino que falta la comunicación en sí directa de lo que es el gobierno cantonal, el municipio en sí, con las personas que vivimos aquí, con las personas que tenemos un local, que tenemos una tienda, que tenemos un restaurante, esas personas dicen qué es lo que va a suceder, cuáles son los parámetros que se van a seguir, cuáles son los procedimientos que se van a dar. Es verdad, hemos visto a la ministra de gobierno salir y decir que todos los que tienen cámaras van a poder abrir sus playas. Nosotros como ciudadanos de Salinas sabemos justamente que nosotros tenemos esas cámaras y decimos, bueno, nosotros vamos a estar ahí, pero después sale la gobernadora y ¿qué fue lo que dijo? No, van a abrir Montañita y Ayangue porque ellos tienen la infraestructura adecuada. ¿De qué infraestructura hablamos sin desmerecer? Porque amo Ayangue y amo Montañita, pero ¿de qué infraestructura estamos hablando en comparación? Si Salinas tiene mucha más infraestructura que cualquiera de las ciudades de Esmeralda, pasando a Manaví, lo hemos visto en congresos que nos hemos reunido anteriormente con el Ministerio de Turismo en Guayaquil, en Quito, y Salinas justamente es reconocida a nivel nacional e internacional por tener toda esa infraestructura turística. Entonces ahí vamos y decimos, ¿y por qué nosotros no? Entonces, ¿qué fue lo que me dijeron? Bueno, es que eso tiene que nacer del COE local al COE nacional. Entonces, no sabemos, ¿será eso realmente lo que está sucediendo, que no hay esa comunicación entre estos dos COE? ¿Será que no hay esta comunicación directa con la gobernadora? ¿Será que no hay la comunicación directa del municipio con nosotros, lo que es la sociedad civil, la parte de empresarios privados? Como parte del Comité Cívico de Salinas, sé que hemos hecho comunicaciones, sé que hemos solicitado, incluso hemos ofrecido el apoyo necesario para hacer cualquier iniciación de documentación o por dónde iniciar el trabajo dentro de las playas. No es que se debe de coger y abrir directamente todas las playas. Yo creo que hay que hacer algo paulatinamente despacio. Este es un turismo que debe de ir despacio. Primero a la gente de aquí, que la gente de aquí vaya con la posibilidad de poder caminar por la playa tranquilamente. Que es verdad que no te debes de coger e ir a sentar y quedarte ahí toda la tarde y todo lo demás, pero para eso se necesita un reglamento, para eso se necesita una comunicación con nosotros, que somos las personas que vivimos aquí. ¿Cómo nosotros estando aquí no poder decirle a la persona que viene, no, estas son las reglas de Salinas? Utilizar todos estos medios de información que ahora nos ayudan tanto, mira estas reuniones así virtuales, cuántos webinars nos están dando, cuánta capacitación nos está dando. Asimismo, invito a todas las autoridades, invito a todos los municipios, justamente a la Cámara de Turismo, a realizar todo este tipo de información, porque habemos muchas personas que queremos saber qué es lo que realmente se va a realizar. Y por este mismo medio decir, bueno, nosotros sí queremos cambiar, queremos cambiar a lo mejor a un Santelena verde, tenemos la parte de la chocolatera, tenemos el pelado, tenemos zonas donde realmente se realizan avistamientos de ballenas, donde se realizan avistamientos de diferentes especies, y nada de eso se está contemplando. Entonces tenemos mucho que ofrecer y mucho donde poder reglamentar y decir esto es lo que se debe de hacer. Así es, es increíble porque han pasado ya más de cuatro meses y es increíble que a este punto y a estas alturas, yo sé que hemos estado confinados, que hemos estado en cuarentena, que no nos hemos podido reunir y que no hemos podido tener el acercamiento presencial, pero precisamente como mencionas, estas posibilidades que se aperturaron y que hacen mucho más efectiva y mucho más eficiente, y ya no hay ese decir, es que no nos hemos podido reunir porque fulano o el otro no está, o sea, donde quiera que estés, si no estás en un sitio, en una oficina, pero al menos donde tú te encuentres tenemos esta maravilla de la tecnología y de la comunicación. Antes de continuar, quiero saludar a quienes nos están siguiendo, está Yolanda Plasencia, saludos, bienvenida a estar aquí, está Ana Belén Álava, María Pizarro, Elsa Ulluz, está Ricardo Medina, todos los saludamos muy cordialmente y les agradecemos por seguirnos, Leopoldo Izquierda, Carlitos Orbe, saludos, estabas llamándonos, estamos aquí precisamente reunidas con Mechita, Fanny, María, que también saluda, buenas tardes, Alberto Pareja. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos y por estar aquí, pueden hacer sus preguntas también y participar de esta conversación que tenemos precisamente por las inquietudes que hay, porque no somos solo nosotras, es un grupo de personas, somos todos y sobre todo el empresariado turístico, que realmente es preocupante, porque muchos de ellos ya están pues viendo la posibilidad, o sea, la imposibilidad de abrir, de abrir sus hoteles, de abrir sus restaurantes, de abrir toda esa prestación de servicios que se puede dar en tiempos de playa. Está, por otro lado, gente que está vendiendo, por favor, hay que tomar en cuenta eso, hay gente que está vendiendo sus negocios. Hoy precisamente me comentaron de un hotel que están vendiéndolo también allá. O sea, quiero ver que definitivamente, si no se toma en consideración que el socio estratégico más importante es precisamente el inversionista, el que tiene sus inversiones allí y ha apostado por trabajar, por dar trabajo, que hay muchas personas desempleadas, hay muchas personas desempleadas, como en todas partes del mundo podrán decir, y ya pues se vuelve a estar trillado, sabemos que todos estamos en la misma condición. Pero, por favor, tenemos que también marcar diferencias, por qué no podemos ser quienes hagamos algo, una estrategia que verdaderamente se diga, bueno, sí, estamos todos en esto, pero en esta forma nosotros vamos a salir adelante, vamos a dar este paso para poder reactivar la economía. Mira, la afectación no solo es económica, es psicológica, el no saber. Todos los días hay noticias relacionadas con que si en octubre, con si en diciembre vamos a estar en tales o cuales circunstancias y todas negativas. O sea, nosotros somos los únicos artífices de poder generar esas nuevas noticias. ¿A partir de qué? De lo que podemos hacer. Entonces, estos empresarios no están reuniéndose, no se están reuniendo y no están conociendo precisamente lo que tú dices. Así es, el regreso a la playa, por ejemplo, tanto que se habla el 22, el 22, el regreso a la playa, debe ser algo gradual, algo consciente. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Muchas veces las personas dicen, a mí no me pasa nada y esto es mentira. No, señores, no es así. Yo tengo amigos que se me han ido y me ha dolido en el alma. Tengo muchos conocidos también que se han visto afectados. O sea, no hay que tomarlo a la ligera, pero tampoco podemos coger. Si es un virus que ha venido a quedarse, tenemos que saber manejar las cosas. Y más que nada, Salinas tiene que coger y dar confianza. Es más, Santa Elena tiene que dar confianza, pero ¿confianza de qué? Confianza de que es un lugar seguro, un lugar seguro, pero de salud. ¿Cómo lo logras esto? Es utilizando mascarillas, siguiendo todo lo que son los pasos de bioseguridad, en hoteles, en restaurantes, en los bares. ¿Cuántos lugares no hay en Europa? Ahorita que en Europa es el tiempo de playa, que están justamente aprovechando esta época. Que abren, pero abren con esa menos capacidad, con todos los elementos de bioseguridad. ¿Por qué nosotros también no poder hacerlo? Así es. Y tú mencionabas dentro de las instituciones, precisamente, Cámara de Turismo. Tú estuviste en algún momento, precisamente, participando junto con nuestro querido amigo Ricardo Camacho, creo que hace unos tres o cuatro años atrás, ¿verdad? Así es. Precisamente para trabajar. ¿Qué pasa con estas instituciones? ¿Cuál era la motivación? ¿Qué motivación tuvieron tú y Ricardo para poder ir a terciar dentro de esta posibilidad de ser quien es rector en el tema de la Cámara? Sí, nosotros, más que nada con Ricardo y con algunos compañeros muy queridos que todavía están en algunas instituciones, formamos el Comtec Turce, que era el Comité Técnico de Turismo de la provincia de Santa Elena. Y llegamos a hacer muchas cosas como viajes al exterior, a Colombia, a Perú, a promocionar lo que era Santa Elena y también a la parte sur-centro del Ecuador. Y tuvimos mucha acogida en qué sentido, en que vinieron todas esas personas que nosotros fuimos a visitar después en el Hotel Barceló, en distintos hoteles, el Hotel Amira, nos daban la información de que estaban llegando justamente de Colombia, de Perú, de Loja, de Riobamba. Todas esas veces que nosotros íbamos, se daba un resultado positivo. Entonces, al ya no pertenecer nosotros a una institución pública, dijimos, bueno, ahora somos de la parte privada, porque cada uno de nosotros tiene un local. Entonces dijimos, vamos a trabajar por este lado y vamos a hacerlo dándole la fuerza a lo que es la Cámara de Turismo, ¿no? Como hemos visto que en muchos lugares, este, por ejemplo, donde estuvimos en Cali, la Cámara de Turismo se manejaba a nivel casi, casi como que fuera el Ministerio de Turismo y era una cosa impresionante. El apoyo de todos los hoteles, de todos los restaurantes, operadoras. Entonces, algo muy, muy bueno en nivel de que si ellos decían, el martes hay una promoción donde todos deben apoyar el 50% de descuento. Y de pronto, todos, pero así todos, todos te decían, sí, claro, nosotros apoyamos y ellos sacaban la promoción. Era increíble cómo tenían la llegada a cada una de las empresas privadas de cada una de las localidades. Lo que vemos que hace mucha falta dentro de aquí de Santa Elena, bueno, por decir, y del Ecuador, pero yo conozco en Cuenca, en Cuenca también tienen una Cámara de Turismo que se maneja así y son muy allegados. Creo que nos tocaría tomar ese ejemplo para poder replicarlo acá en la provincia de Santa Elena. Claro, bueno, las instituciones precisamente se crean para crear, para generar asociatividad cooperativismo y todo lo que lleve a poder mejorar y sobre todo dinamizar en los sectores, en este caso el sector turístico. Y claro, resulta que son también estas instituciones precisamente las que deben generar esa acción para que posteriormente a través de las diferentes niveles, digamos, de gestamentos de gobierno, ir creando precisamente todas esas coyunturas de importancia. Entonces, si nosotros somos, porque efectivamente la parte empresarial y quienes están apostando por prestar servicios en ese lugar son los que están generando todo el recurso económico. Y si bien es cierto, la parte pública lo que hace es regular, controlar, que todos los que estamos dentro de esa misma intención, pues vaya acorde a lo que en un momento determinado el turista va a necesitar. Y es que es tan difícil lograr eso que tú dices, el lograr que hayan esas promociones, por ejemplo, que hayan esa posibilidad de que hayan valores que estén, precisamente que se asuman, ¿no? Se asuman ciertos costes para poder generar. Ahora cada vez es más difícil, obviamente todos dicen que estamos perdiendo, no tenemos, no hay turistas, no solamente aquí, en todo el mundo. Sin embargo, hay playas en otras partes del mundo que ya se aperturaron, que ya se aperturaron, que van a tener implicaciones, que no todas las personas se comportan de la manera que deberían, que sabemos que tenemos que usar mascarilla, que cuando se deja de usar la mascarilla tienen que depositarlas en un tacho de basura, porque ahora ya no se ven tarrinas, se ven mascarillas. Y sobre todo en el mar, en el mar y en el sector de la playa como tal, como tú mencionabas, no vamos a poder estar todo el día en la playa. Pero es que es por demás decir que la playa es un área para bañarse, para generar un cierto tipo de actividad deportiva, y la otra que es la contemplación precisamente del espacio natural que tenemos. Pero ya estos últimos tiempos se convirtió en una cantina al aire libre, se convirtió en restaurantes en donde la gente ya iba con comidas, y con estos señores enganchadores, y con todas estas cantidades, ya no se podía estar en la playa, porque era cada cinco segundos pasaba alguien vendiendo algo. Y es verdad que se necesita trabajar, pero eso tampoco no estaba siendo algo que verdaderamente sea de disfrutar. Yo recibía de mucha gente, he recibido comentarios negativos, nos salimos de la playa porque no se puede estar. Porque cada cinco minutos pasa un vendedor, y eso implicaba la basura de la carrina, de lo que se comían del pollo, de lo que se comían de se tomaban la cerveza, etc. Y eso sí tiene reglamentos y tiene ordenanzas. Así es, es algo que no se está cumpliendo, porque la ordenanza existe, y si quieren ser mucho más rigurosos, deberían de crear el reglamento que acompaña a esa ordenanza, y van a tener los resultados que todos en Salinas estoy muy segura de que queremos. Igual a lo que tú te refieres, los ingresos económicos ahorita, a mediano y a corto plazo, son totalmente inciertos. Por eso debemos de ser un poquito más conscientes y no subir los precios, por favor. A mí me parece increíble que lugares donde uno antes iba a almorzar, y he visto de pasada nada más, que antes costaban tres dólares, ahora están en cinco dólares, y dicen, es que ahora todo subió. O sea, no es esa la proporción, ni es la manera de cómo nosotros vamos a llegar. Nosotros tenemos que llegar al turista a decirle, nosotros seguimos siendo los mismos, con mayor eficacia, con mayor eficiencia, en todas las cosas que nosotros vamos a trabajar, en proyectar la seguridad de salud y de bioseguridad dentro de nuestros negocios. Es la única forma. Claro, es que eso que tú mencionas me recuerda que precisamente en los sectores costeros, sobre todo, que hay una temporada tan marcada, tanto de costa como de sierra, en los tiempos en que no hay turista de la manera masiva como va en temporada, precisamente pasa que nosotros le subimos un poquito más, dicen, precisamente, porque no hemos tenido turistas antes. Entonces, se volvió una forma de manejar la parte del precio. Nadie lo reguló. Eso lo reguló cada uno de los que se sintieron afectados, que antes no tuvieron turistas. Pero en esta oportunidad no se puede mirar de la misma manera, efectivamente. Más bien, lo que se tiene es que fijar cierto tipo de valores que nos permitan seguir subsistiendo hasta que se retome de una manera ya efectiva todo el nuevo andar, que tampoco va a ser el mismo de siempre, sino que va a tener cierto tipo, bueno, que tiene todas las regulaciones que están emitidas por todas las diferentes organizaciones y sobre todo por los gestamentos públicos, donde están diciendo los usos que deben de haber. Y bueno, como tú decías, se han hecho naves, naves, todos estos temas a nivel tecnológico. Mira, ha sobreabundado. Y no se puede decir que no hay información realmente. Lo que sí no existe es una información directa de la autoridad, que la autoridad no está mencionando y que cada vez que se pregunta es lo mismo. Tú decías, a través del Comité Cívico de Salinas, efectivamente nosotros como parte también de ese grupo también hemos hecho los diferentes movimientos para poder generar sobre todo acercamiento, pero hemos visto que no hay resultados realmente de ese tema. Por otro lado, otros grupos de empresarios, restauranteros, gente que está preocupada por saber qué dice la autoridad, pero qué dice francamente y qué dice en función de esa necesidad de poder llevar el tema turístico hacia una mejor efectividad. Y mira tú, puede decirse ahora, ah, es que ya pasó la temporada. Entonces, ya no somos turísticos. Yo escuché en alguna ocasión, no somos turísticos, somos pueblos de pescadores. Increíble, que me vieron eso. Ahí mismo me desmayo. Bueno, yo no sé si tú lo habrás escuchado, pero yo lo he escuchado varias veces. Y lamentablemente, si tenemos ese pensamiento, yo no estoy diciendo que no, que precisamente si estamos al lado del mar, obviamente que vamos a hacer pesca, pero que tenemos una posibilidad adicional a eso y que incluso se puede sobreponer a lo que nosotros generamos desde la pesca, imagínate tú, no solamente en tiempos de temporada, lo otro es tratar de que esa estacionalidad existente ya no siga existiendo, sino que se vea del mar hacia la carretera y de la carretera hacia el lado derecho, cuando uno va de aquí hacia las diferentes comunas maravillosas que tiene Santa Elena y ese bosque seco y ese bosque húmedo y todas esas potenciales que tienen que estar ahí y que siempre pensamos que solamente es ese el recurso, ¿no? No, todo el turismo rural aquí es realmente algo como decir no conocido ni por la misma gente muchas veces de aquí de la provincia. Muchas veces desconocen las cascadas de Dos Mangas, la cascada de Alex más arriba, desconocen muchas montañas hermosas para caminar de Olón para adentro, hay unos cañaberales, unos riachuelos, unas cosas hermosas, la misma gente de ahí te prepara la comida, criolla, la gallina criolla, ves en ese momento papagayos, ves tucanes chiquitos, unas cosas maravillosas. A mí he salido fascinada de ahí y más que nada la calidad de la gente que tenemos aquí en Santa Elena de nuestras comunas es gente sumamente amable. Yo sí he vivido mis mejores experiencias, Valdivia, Libertador, Bolívar, La Rinconada, La Entrada a Olón, son gente hermosa, 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 que te brindan y te dan lo mejor de ellos. Claro, sobre todo el recurso, el recurso existente, como tú dices, por ejemplo, el tema de La Rinconada, cuando yo he estado ahí, o sea, es un tema mágico, realmente es un lugar que muy poca gente conoce, de hecho, la entrada, en muchos de los casos no la conocen, la entrada como sitio, porque entonces cuando yo le digo que estoy en la entrada y me dicen en la entrada de dónde, entonces no es la entrada, el punto, el espacio, el lugar, me refiero a nivel nacional, yo sé que muchos conocen obviamente a nivel local, pero cuando se tratan de estos lugares realmente y de La Rinconada para viajar hacia Manaví, o sea, es donde yo por primera vez conocí hace muchos años atrás el florecimiento de los guayacanes o a lo mejor los bototillos, que son los que también hay por ese sitio. Y yo decía, pero ¿qué son esos árboles o esos amarillos que se veían en diferentes sitios en esa zona? Y bueno, hasta que poco a poco pues se fueron ya revelando y dándose a conocer lo que verdaderamente existe en toda esa zona. Y bueno, precisamente es hacia donde tenemos que apuntar. Así es. Es verdad, la playa, pero la playa y el consumo de masas en la... O sea, eso no es permitido ahora. Es más, nosotros mismos deberíamos decir, no, aquí... O sea, si ya vemos más gente, nos retiramos, porque verdaderamente son espacios que no vamos a poder estar viviendo todos juntos, al menos por ahora. Sí, turismo masivo, o sea, negativo, ya olvidarse de esa idea de que el turismo masivo deja dinero. En primer lugar, no te dejan dinero, te dañan todo lo que tú tienes en patrimonio natural. Y aparte de eso, es increíble ver cómo la gente olvida hasta sus principios. Ya lo vivimos en fin de año, mira, fuimos noticia a nivel internacional de una manera lamentable. Después lo repetimos otra vez en febrero para carnaval. Entonces, por Dios, yo digo, cojamos ahora esta oportunidad que nos da este virus en poder cambiar y dar una nueva gobernanza a estos tiempos. Es hora de que los gobiernos locales tomen esto como algo positivo para cambiar. Y esta es la manera para decir, este es el cambio que se va a realizar dentro de nuestra provincia. En favor del patrimonio natural. Y obviamente que vamos a salir beneficiados todos los que vivimos aquí y los que nos vengan a visitar. Efectivamente, vamos a saludar, mira, está Elba Guale. Dice que está desde la comuna Valdivia siguiéndonos. Y que es muy recordada por su buen trabajo. Los mejores ceviches de camarón que puedas comer tú. Me imagino, ya tendremos que ir por allá también. Está Javier Linsan, está Mirándonos, está Irlanda Lor, ella nos saluda desde Londres. Y bueno, realmente esto de lo que tú dices, sí. Mira, hay para uno poder atender a otras personas que llegan desde nuestra casa. Empezando desde nuestra casa y considerando los territorios, nuestras casas, realmente hay que tener mucho amor. Hay que querer mucho lo que uno hace. Hay que amar a su tierra, hay que amar sus raíces, hay que amar a su gente, ¿verdad? Y se supone que a nivel público, político, la persona que está allí está ¿por qué? Porque quienes lo están considerando que es parte de eso, de eso que nosotros estamos hablando. De la mar, del querer y de sobre todo darle al espacio territorial ese impulso que se necesita. ¿A través de qué? Precisamente de la gestión pública, ¿no? De la gobernabilidad que debe de existir en el territorio. Que es necesaria para poder infundir en todos sus, tanto nativos, tanto local, tanto personas que hemos venido a ser parte de este lugar. Que lo que queremos es ayudar, inyectar, no solamente a nivel positivo, sino ayudar con trabajo. Eso se ve tan desmejorado a la hora de que no encontramos una persona que verdaderamente le ponga a todo esto ese amor. Porque es única y exclusivamente amor y conciencia. Conciencia de querer hacer a pesar. O sea, cada uno de nosotros estamos donde estamos porque eso es lo que el plan tiene. Si creemos en Dios es que Dios lo ha puesto así. Pero entonces esa es nuestra oportunidad de decir que Dios no se equivocó, sino que hizo el proyecto. Ese es el plan de vida que nos han dado desde arriba. Así es. De poder ayudar, de poder estar aquí por la gente que más nos necesita. Esa gente artesana tiene magia en sus manos aquí en Santa Elena. Y es aprovechada por parte de otras provincias que cogen su producto y lo que les pagan a ellos es la cuarta parte de lo que ellos ganan. Entonces, imagínate, son muchas cosas por las que se puede trabajar aquí y se debe de trabajar por parte de todo lo que significan los gobiernos locales. Y poder ayudarlos también nosotros como parte de la empresa privada poder apoyarlos y salir adelante. Así es. El tema de regulación y control de precios es algo que verdaderamente tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo. El tema de los parasoleros, de gente que efectivamente tiene que trabajar, pero todos tenemos que tener una regulación. ¿No? Tenemos que tener un reglamento, etcétera. ¿Crees tú que podemos contar con algo de eso después de que ya se aperturen estas playas? ¿Tú crees que vayamos a lograr, influir de alguna manera para poder lograr que esto se dé? Yo lo que quisiera es a veces que alguien tome la batuta por parte del gobierno provincial a lo mejor, ya que Javier nos está escuchando. Este, ojalá que tomen la batuta y digan, bueno, a todos los concejales, ¿saben qué? Reundámonos vía Zoom, hagamos una ordenanza, tomemos la ordenanza de Salinas como ejemplo, hagamos el reglamento para todas las playas por igual, porque es solamente de coger y no es que se va a hacer a un lado a la gente, porque muchas veces dicen el derecho al trabajo. Sí, el derecho al trabajo, pero con ordenamiento. Y lo de ahora definitivamente nos cambió la vida, cambió el mundo y justamente con eso tienen que venir nuevas reglamentaciones y nuevas oportunidades. A lo mejor la persona que anteriormente, por ejemplo, me topé aquí a una persona que vendía y hacía unas artesanías hermosas, ahora esa persona vende mariscos y le va excelentemente bien. Entonces, cada uno va tomando una manera o un camino diferente y como autoridades, ellos deberían de decir, bueno, reubicar a las personas, decir esto ya no se puede. Por ejemplo, a mi manera de pensar, hablo como Mercedes Guerra, no quisiera que digan que las autoridades han dicho o se sientan menospreciados. Ahorita las carpas y parasoles no pueden estar en la playa. ¿Por qué? Porque eso de ahí es un lugar o va a ser un foco de contaminación. Eso no se puede dar en estos momentos. Aparte de eso, en esta época que no hay sol, o sea, no les representa mucho tampoco. O sea, no van a perder realmente. Es más bien van a apoyar a su destino a que ellos se puedan desarrollar con un mejor ordenamiento para una temporada del 2021. Entonces, todas esas cosas, teniendo una cabeza, diciendo a los concejales, hagamos estas nuevas ordenanzas, hagamos estos nuevos reglamentos. No sé si ya lo hayan hecho o desconozco justamente por esta falta de un poquito de comunicación con la parte privada que se ha tenido. Entonces, si no existe eso, hagámoslo. Todavía tenemos tiempo. O sea, esto de aquí es una apertura parcial y condicionada la que se debe tener y se la debe hacer con seguimiento, con seguimiento por parte de la autoridad para que no existan excesos. Eso es lo que necesitamos. Es verdad. En cuanto a lo que tú mencionabas y precisamente a la autoridad a nivel provincial, pues en algún momento yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración de, bueno, estuve dentro de una mesa para el tema de la matriz para la reactivación turística. Hubo, hay un comité que se creó de una emergencia turística, efectivamente quedó un documento. Hay muchos documentos. Hay muchos documentos. Hay documentos de universidades, hay documentos de consultores, hay documentos de estas iniciativas que también se han generado. Veo que ese documento estaba determinado a través de este comité de emergencia turística Santa Elena como provincia y Salinas, que pasa con Libertad, que pasa con Santa Elena, el cantón, es que esa parte es diseñar, trabajar y hacer estos temas de planificación, me parece muy bien, en la mesa. ¿Qué pasa a la hora de ponerlas al territorio? ¿Qué pasa a la hora de comenzar a trabajar en el territorio? ¿Qué pasa con la señalética para saber en territorios cuáles van a ser las disposiciones? ¿Van a haber aperturas de playas directamente controladas? ¿Va a estar la autoridad? Ahorita, por ejemplo, se las controlan, no podemos ir al mar. A ti te han sacado varias veces por estar índote a meter al mar. Verdad, es verdad. Entonces, sí pasa todo eso. La gente está viniendo. Vemos muchas placas de la sierra, de Pichincha, de Azuay, están llegando los turistas. Pero aquí, acá no se ve nada. Acá se ve exactamente lo mismo del último día cuando se cerró la playa. Más allá de que, lo que sí te digo es que se cerró nuevamente el espacio de salida del agua, aquella que fue otra controversia previa al cerrar. O sea, realmente le cayeron todas las plagas a salinas. Le cayeron desde el mes de diciembre, el 31, a van a ser primero, le cayeron todas las plagas. Pero es que se tiene que terminar y ya no se debería, dentro de esas ordenanzas, debería existir el que no se vuelva a quemar un monigote más en la playa. Completamente de acuerdo, Olguita. Es más, yo quisiera que de aquí en adelante implementen una cuarentena anual. ¿Para qué? Para que esa playa descanse, para que esa playa la traten. El Ministerio de Ambiente dio unos limpiadores de playas. Si están dañados, por favor, arréglenlos, porque la playa se oxigenaba, la arena, tú la hubieras visto. Era tan blanca en Chipipe, por ejemplo, que las tortugas empezaron a llegar a anidar ahí. El Ministerio de Ambiente ya cogía y hacía sus cercos para que nos cojan los huevitos y todo lo demás. O sea, fue algo tan hermoso y algo que se puede repetir año a año porque es en favor de la naturaleza y es en favor de nosotros mismos. Porque de eso es lo que nosotros vivimos. Es un recurso, es un patrimonio natural que nosotros tenemos que cuidar. ¿Quién mejor que nosotros? Si no somos nosotros, ¿quién? Por supuesto. Es más, incluso quienes estén viniendo y que sean y usen este recurso para que otros también lo puedan usar, lo primero que debe de existir es ese primero la gratitud de poder llegar y de poder estar y hacer que la otra persona que llega pueda también recibir el mismo espacio sano y sobre todo sin contaminación. Pero ya ves, eso es lo que pasa. De hecho, mira tú, no es la única playa. Eso es lo lamentable y es lo que a mí al menos no me gusta decir. Mira, todos estamos así, todos en la misma cosa. Yo siempre, a ese todo, yo siempre le trato de ver la oportunidad, de ser precisamente la diferencia. Claro, en medio de una pandemia, ser la diferencia es cosa dura. Pero no es imposible, no es imposible. Y es precisamente a donde a mí me gusta sumar. Precisamente en decir, sí, todo el mundo está mal, pero yo voy a tratar de estar bien. Que hay un virus que más me preocupa, y siempre lo he dicho, más que el virus que me preocupa es cómo me lo van a tratar y de qué manera me van a ayudar a recuperarme. Eso es lo que realmente siempre ha causado preocupación. Pero de que hay el virus, de que nosotros tenemos el control de alguna manera, tratando de llegar con todos los protocolos, tratando de tener las distancias físicas. Nosotros somos personas muy cariñosas. Y cuando vemos a alguien que no hemos visto por algún tiempo, ¿qué es lo que queremos? Darle un abrazo, un beso, decirle qué bien que te veo, y bueno, y hasta llorar juntos en ese momento. No se puede ahorita hacer nada de eso. Así es. No se puede, es como son pruebas, son pruebas donde verdaderamente nos ha tocado duro, nos ha tocado muy difícil, sin embargo, no está todo perdido. Es por donde quiero ir encaminando esta conversación realmente. No está todo perdido. A lo mejor la autoridad, no sabemos, no sabemos al menos en Salinas, qué es lo que sucede. Esa es una realidad. No sabemos qué es lo que sucede con la autoridad, cuáles son sus verdaderos pensamientos y sentimientos. No lo sabemos porque no los podemos ni siquiera mirar. Lo que miramos es ese vacío de la playa. Lo que miramos es que ahora se suma al vacío de la playa, que no hay sol porque precisamente la temporada lo marca así. Pero de eso sumado al hecho de que no veamos a una autoridad caminando todo el tiempo, midiendo el malecón para saber cuánta gente realmente puede abordar en ese lugar. Que no haya una señalética, algo que diga, parece aquí, no se pare aquí, haga estos procedimientos. Nada. Un lugar donde tener un potecito para poder tener gel. Un reglamento pasado a todos quienes están haciendo actividad turística y también servicio y prestación de servicios. No hay nada de eso. Entonces nos sentimos así como abandonados. No es como cuando el padre deja abandonada a la familia y vean ustedes cómo se la resuelven. Entonces son temas que verdaderamente causan mucha tristeza en un momento determinado. Ya no causan ni coraje, sino tristeza. Ojalá, Valguita. Así como decimos, no perdamos la fe. El día de mañana encontremos en las redes sociales cuáles van a ser los nuevos procedimientos. Sé que por parte del Ministerio de Turismo y la Academia están haciendo la medición de las playas de acá de San Lorenzo y de Chipipe. Ojalá tengamos noticias pronto de eso. Eso sí, ojalá que el distanciamiento entre espacio y espacio sea considerado de tres metros como es en otros lados. Y después de eso poder saber exactamente la cantidad de personas que se pueden recibir y cuál va a ser el procedimiento para recibirlos. Porque en una entrevista que escuchaba ahora de mañana, escuchaba que Ayangue y Montañita ya tienen identificados cuáles son los bloques que ellos van a ocupar dentro de lo que son las playas. Pero le preguntaban, ¿y cómo van a hacer? Y cuando lleguen, ¿qué van a hacer? Y entonces ese vacío que queda ahí, o sea, es lo que nosotros tenemos realmente que saber exactamente cuando el turista o el visitante llegue. No que nos coja de sorpresa en ese momento. Entonces yo sí quisiera que el día de mañana o en esta semana que todavía está antes de la apertura de las playas, Salinas diga exactamente cuáles van a ser sus procedimientos y qué es lo que nosotros vamos a hacer para apoyar. Porque nosotros somos Salinas. Nosotros queremos que Salinas se vea linda no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como siempre ha sido nuestro deseo. Así es, definitivamente. Mira, tenemos un saludo de parte de Irlanda Lohor. Dice que nuestras playas regresen a mantener su naturalidad como muchos años atrás. Que tomen como ejemplo, por ejemplo, Australia, Nueva Zelandia, que tiene igualmente las mismas playas. Bueno, tiene playas, pero obviamente las tiene con un tratamiento que permite manejarlas de mejor manera. Y eso es porque precisamente nosotros también estamos abordando. Generalmente cuando nos mostramos muy apasionados en lo que nos gusta, porque nos gusta el turismo, nos gusta atender a la gente, nos gusta recibir a la gente. Se ve como que si estuviéramos queriendo generar algún tipo de confrontación. Y realmente no es eso. Lo que pasa es que cuando sabemos, cuando conocemos, cuando vemos que hay cosas tan sencillas, que es precisamente a través del diálogo que la podemos manejar, nos crea un tipo de situación de no poder hacer más, precisamente porque nos sentimos como atrapados, como congelados. Y bueno, nosotros dos creo que no estamos en ese plan, estamos precisamente para seguir accionando. Más bien, lo que estamos es viendo cómo poder reaccionar positivamente con las personas que vinieran. Y desde nuestros negocios, cada uno poder hacer lo que consideramos que es necesario y pertinente. Pero más allá de todo eso, precisamente también se requiere más unidad, más unidad, más integración y sobre todo saber que nuestros socios estratégicos dentro de la actividad turística son esos inversionistas que están apostando cada día por continuar. Hay que ir revisando cuánta gente se nos está yendo, cuánta gente está quedando y eso también significa recursos para Salinas. Así es. Actualmente, por ejemplo, han bajado todo lo que es bienes de raíces, alquileres, ventas que estaban por darse, las han cancelado totalmente. Hay edificios en construcción que ahorita también ha parado totalmente su venta, así como el seguimiento de la construcción en sí. Entonces, son cosas que realmente preocupan. Preocupan mucho porque las personas que han invertido sienten la inseguridad que existe. Antes hablaban que la inseguridad política dentro del país y todo lo demás. Ahora van a decir la inseguridad de qué es esta inversión que yo estaba realizando y ahora no se está dando. Entonces, ojalá no caigamos en eso. Decirles a nuestras autoridades, nosotros no estamos para pelear. No es nuestro afán discutir ni confrontarlos ni nada. Es un apoyo de a lo mejor ver desde otra perspectiva, porque a lo mejor cuando estás adentro no logras ver lo que uno ve desde afuera. Entonces, hacerles ver eso, nada más. No es confrontación, no es pelea y estamos aquí para apoyar. Excelente, Mechita. Bueno, ya estamos llegando a nuestra parte final de estas conversaciones que siempre son así, ¿no? Bastante del querer compartir, del querer ver qué posibilidades hay de colaborar también, ¿no? El Comité Cívico de Salinas, y me atrevo también a decirlo porque precisamente nuestro presidente, el doctor Alfonso Baste, pues ha sido uno de los que más ha luchado todo este tiempo, ¿no? Todo este tiempo para que se dé una voz, para que sea un espacio, sobre todo en todo este querer ayudar. Que la pandemia vino posterior, pero esto empieza desde al menos, ese trabajo del Comité Cívico empieza desde el mes de diciembre, finales de diciembre. Pero, o sea, diciembre, primero de enero. Primero de enero, exactamente. Y luego, parece mentira, pero se desencadenó una serie de cosas que se paran o que se quedan ahí a raya, como todos nos quedamos a raya, ¿no? Nos quedamos ahí pendientes de un hilo en cuanto a nuestra salud, sobre todo, y luego que ya hemos retomado nuevamente, sobre todo, esa necesidad de que tenemos, que si estamos todavía aquí, que si estamos vivos y que precisamente estamos batallando y luchando todo esto, es porque tenemos una misión que hacer, que tenemos que todavía resolver. Y eso es lo que queremos trabajar. Sí, todavía seguimos dando guerra. Bueno, definitivamente. Y bueno, somos dos ahora. Entonces, Mechita, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo eso que tú también tienes, conoces, sobre todo el trabajo por el tema de las comunidades, hay que darle mucha fuerza, y yo sé que tú tienes muchísima llegada por el trabajo precisamente que también hiciste. Y bueno, estamos llegando en esta oportunidad a nuestro fin de esta transmisión de conversaciones frente al mar. Está Ronnie León viéndonos desde Floriana, en Galápagos, la próxima semana también en conversaciones frente al mar para hablar un poco en relación a Galápagos, a los proyectos que él ha tenido, que ha venido emprendiendo, y cómo también se quedó en algún momento eso pendiente. No es que se termina, es realmente queda un pendiente en donde, así como el mar ha descansado, como la playa ha descansado, como las aves han comenzado a revivir. Nosotros también nos tocó quedarnos quietos y quedarnos dentro de nuestras casas para pensar un poco más en qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hemos estado haciendo y de qué manera tenemos que regresar. Así que eso es súper importante, el que nosotros podamos ir también revisándonos desde nosotros mismos, ¿verdad? Y está Leticia Vergara, que ella es una ex compañera de mi colegio. Gracias Leticia por vernos, a todos ustedes, por haber llegado aquí a este espacio de conversaciones frente al mar. Y verdaderamente siempre es un placer contar con invitadas tan lindas como aquí, mi querida amiga. Y bueno, la próxima reunión tendremos, en nuestras próximas conversaciones frente al mar, tendremos a un querido amigo, Lenin Hidrogo. Él va a estar en la siguiente, el día jueves, en donde pues vamos a ver, vamos a escuchar un poco ya desde el aspecto artístico, cómo está el tema con nuestros queridos artistas, que verdaderamente también están pasando muy, muy difícil. Pero que bueno, aquí estamos junto con Lenin, vamos a tenerlo para poco animar este tiempo de cuarentena. Y también ver que desde, a lo mejor, y como lo hemos mencionado, la música no cura una pandemia, pero alegre el alma. Así que con él nos vamos a ver en la próxima conversación, el día jueves. No se lo pierdan y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Mechita, por haber estado aquí. Que pasen bien. Nos vemos luego. Seguro. Chau, chau. 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 Chau.